Bueno señores, está con nosotros, ya lo presenté, Juan José Rosario, bienvenido nuevamente a Meridiano Interactivo, ahora primera vez en el año 2024. Así es, gracias, gracias Giovanni, para mí un placer compartir contigo y toda la teleaudiencia de este espacio Meridiano Interactivo a la orden. El agitado curso maestro de la política en la República Dominicana, ya el 18 de febrero estaremos inmersos en un proceso de elecciones municipales y desde ya la Junta Central Electoral ha dicho que prepara casi casi la impresión de las boletas, se preparan, dice que prácticamente está todo montado, ¿considera realmente que es así? Bueno, yo pienso que sí, yo pienso que la Junta tiene un cronograma de trabajo que lo ha ido cumpliendo y los partidos políticos lo que tienen que hacer es acogerse a esa decisión de la Junta. Yo quiero aprovechar un segundo para decirte que hay mucha gente que no se dan cuenta que existe la ley, cuando dice una expresión del pueblo que cuando no existe la ley la gente vive como chivos sin ley, entonces las leyes tienen plazo y tienen mandato. En el orden que tú señalas, no con relación a Roger Martin, con relación al sentido general, hay tres modalidades para escoger los candidatos, las primarias, las encuestas y la convención de delegado de determinado partido. Esas son las tres modalidades. Entonces, como es natural, se cuecen agua siempre en ese tipo de cosas. De todas maneras, ciertamente... El PRM, que tienen ellos que manejar, pero hablo en términos general, puede ser PRM, puede ser PLD, puede ser el pueblo, el partido que sea, si convocaron una audiencia es porque tienen elementos que permiten hacerlo, ¿entiendes? Porque no van a convocar a esos candidatos a diputados si no tienen los elementos suficientes como para que se haga la audiencia. Ahí se va a ventilar ese proceso. Pero te repito, eso tiene que ver con el partido de gobierno y las candidaturas a diputados. Lo nuestro es fuerza del pueblo. En relación a la fuerza del pueblo, ¿es notorio el crecimiento de la fuerza del pueblo como partido político? ¿Cómo ven ustedes el panorama actual? En un año electoral, en 2024 apenas lleva ocho días y parecería que lleva ya 30. Porque hay numerosos temas importantes en la palestra y de enfrentamiento entre los principales líderes de oposición y del oficialismo. ¿Qué va a pasar? Mira, hay un elemento importante. La lucha política en la actualidad es lucha de intereses. Cuando te lesionan tus intereses, tú te sientes lesionado. Y debo decirte que el partido de gobierno va a salir seriamente afectado de este proceso. ¿Por qué? Primero porque hay una unidad entre Fuerzas del Pueblo, PLD, PRD, tres partidos, y otros partidos pequeños, como son el Bloco Institucional, el PDI, pero básicamente tres fuerzas políticas que son mayoritarias en la República Dominicana. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, que lo que hicieron fue que mucha gente que son, o muchos candidatos, o queridos candidatos que son alcaldes en la actualidad, no lo tomaron en cuenta para el proceso que viene. Y esos alcaldes no van a apoyar, no van a apoyar a los alcaldes. Un preámbulo ahí, porque entonces coincide. La pregunta no era ahora, pero ya usted me la anticipó. ¿Tendría esto mucho que ver con el postulado del actual encargado de campaña municipal, Kelvin Cruz, cuando dijo el pasado domingo, en medio del lanzamiento de la campaña oficial del PRM, cuando dice que el PRMista que traicione será expulsado del partido? O sea, ¿qué es lo que ha salido a lo público que pone en evidencia que pueden existir traiciones, que hay gente disgustada que no se sume a trabajar por los actuales candidatos? ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Que si tú tienes la posición, o sea, el origen de esto es la lucha de tendencia que hay en el PRM. Ese es el origen real de esa situación. En el PRM hay dos grandes grupos. La gente de Hipólito Mejía, con su secuela, la gente de Luis Abinader, con su equipo. Ah, yo no sabía que había dos grandes grupos. Sí, es así. Entonces, ¿por qué tú crees que personas que tenían posibilidades de lograr la alcaldía de San Francisco Juan Corí, no lo pusieron y pusieron al candidato que tú conoces? Porque hay una situación y es que esa persona responde a la posición del equipo de Hipólito Mejía, el que era precandidato y no logró ser candidato. Y así pasa a nivel general. Mira, al PRM le va a pasar que va a ir por láneas y va a salir tranquilado. ¿Cómo así, maestro? Te voy a decir una cosa. En Arenoso, una persona que era del PLD pasó a la Fuerza del Pueblo y terminó con el PRM, pero no es el candidato por el PRM. Oye bien, no es el candidato por el PRM. En Castillo, el alcalde actual, que es amigo mío, Juan Maluca, no es el candidato por el PRM. Y hay un candidato que le dicen fofo. Yo desconozco por qué le dicen así. Muy buen, muy buen candidato. Sí, yo no digo que sea malo, pero va a perder. Y va a perder por esa situación. Usted entiende, maestro, que el Partido Revolucionario Moderno va a alcanzar más alcaldías o va a bajar. De ninguna manera. Mira, yo soy coordinador de la provincia de Manamirabal. Ahí sí hay problemas. Coordinador de la provincia de Manamirabal. Entonces, ninguno de los tres alcaldes del PRM son candidatos para las elecciones que vienen. Ninguno de los tres, ni tampoco los distritos municipales. Pusieron otros. Pusieron otros. Y esos candidatos o esos alcaldes que están ahí, que salen el 24 de abril, van a apoyar, yo te decía que la actividad política es lucha de intereses en este momento. Van a apoyar a los candidatos para el 24. Usted tiene el número, maestro, de los distritos municipales, por ejemplo, en la actualidad. Yo puedo hablarle por el nuestro, y lo voy a decir públicamente, porque la verdad tiene que ser dicha. En Aguayo va a repetir el actual director del distrito. Tiene números buenos, y hemos tenido acceso a muchos números, más del 80%. Hay que decirlo. Date cuenta. Pero, ¿qué pasará en la haya? Una cosa son las encuestas. Una cosa son las encuestas. Oye, vea lo que te estoy diciendo. Y otra cosa es la realidad. El que tiene la posición en un determinado momento, generalmente da por encima un 30%. Un 30% o más, el que tiene la posición. Ahora, una cosa son las encuestas, y otra son los que se bate en el territorio. Yo te digo una cosa. En Aguayo, y anota la fecha, el 18 de febrero, a las 6 de la tarde, tú tendrás un alcalde diferente al que es el alcalde actual, al director actual. Maestro. No, no, no. Estamos hablando, tú estás hablando de encuestas, y yo te estoy hablando de que, como se ha señalado, las elecciones se ganan en las mesas electorales. Y lo veremos en el caso del distrito de la autoridad originaria, para no entrar en muchos detalles. Pero la realidad es que el PRM va a ser el gran perdedor de este proceso. ¿Y por qué? Porque el que tiene es el que pierde. El que tiene es el que pierde. ¿Cuánta alcaldía tiene el PRM en la actualidad? Una parte de ella comprada, de manera vulgar, comprada. Una acusación fuerte, maestro. Usted vino fuerte en este 2024. Es una denuncia, una denuncia que es parte de una realidad. ¿Qué hizo el PRM en el 2022? Bueno, que se segregó del presupuesto 4 mil millones de pesos para esos fines. Lo llevaron a Punta Cana a todos los alcaldes, los reunieron con el presidente de la República, y a partir de ahí se inició una cacería sobre la base de darle dinero al Estado para hacer cositas en cada una de las comunidades. Eso es totalmente sabido por la población, y fue así. Llevaron al presidente allá a Punta Cana, a una actividad. Y te voy a dar la cosa, y Bauta lo decía el otro día, en el 78, en el 78, Balagueras le compró las principales figuras al PRD y perdió las elecciones, porque el PRM tiene que entender que es una circunstancia, es una circunstancia. Eso no es una acción permanente. Se han dedicado a comprar gente, se han dedicado a comprar alcaldia, a comprar gente, y tú verás los resultados de esa situación. Este pueblo, la mayoría de la población dominicana está pasando trabajo, está pasando hambre, pasando hambre. Aquí hay gente que apenas comen una vez al día, y ellos prometieron bajar todo, incluyendo los combustibles, y la tarifa eléctrica, y todo está por la nube. Nunca antes un gobierno ha cogido tantos prestados como este gobierno. Más de 30 mil millones de dólares, más de 30 mil millones de dólares ha cogido prestados, y tú dices, ¿y dónde está la acción a favor de la población? ¿Qué pasará con la alcaldía de San Francisco de Macorí y la coalición de partidos? Que la va a ganar Carilincha Bebe. ¿Cómo? Seguro, seguro. ¿Cómo andan los números? Yo otro... ¿Eh? ¿Cómo andan los números? Mira, la información yo tengo que dar un empate técnico. Te vuelvo otra vez. El candidato que compite con ella fue alcalde, y generalmente esto es decir, los alcaldes, los que tienen la posición dan números, han tenido la posición. Pero hay un empate técnico en este momento, y es un tema de tendencia. Él va bajando, y ella va subiendo. Cuando pasa la curva de inflexión ya, Carilin va a ser el 18 de febrero, con Dios delante. Será la alcaldesa de este municipio. Por primera vez tendremos una alcaldesa electa, electa porque Josefina Camilo fue vicealcaldesa, pero fue en la boleta con Félix Rodríguez, y ahora Carilin va a ser la primera mujer, la primera mujer y una mujer joven que tiene esa condición. Pero además, el trato a la gente. Es una mujer afable, una mujer agradable, es una mujer sencilla, una mujer que nosotros esperamos que haga una gestión brillante para San Francisco Agorí. Estos ocho años de gestión perremeísta, son ocho años perdidos. Esto es un desorden. San Francisco Agorí, con el desarrollo que ha tenido, debiera ser un pueblo diferente. Pero aquí, esto es un caos. Esto es un desorden. Es un pueblo, lamentablemente, que es un pueblo sucio. Porque aquí ni siquiera los potes de luz, ni siquiera los palos de luz lo pintan. Es un tremendo desorden. Carilin, con Dios delante, será la próxima alcaldesa de San Francisco Agorí. El 18 de febrero a las seis de la tarde, tú tendrás los números.